¡Suscríbete al canal! En la agenda informativa a las 10 de la mañana se van a anunciar las medidas cautelares en ese territorio para la búsqueda de esas personas dadas por desaparecidas. Y eso, Carlos, ¿qué significa para las comunidades de la 13 y sobre todo en este proceso de buscar a los que desde hace muchos años, producto del conflicto urbano, están desaparecidos y aún hoy nada sabemos de ellos? Sí, es muy importante para la ciudad y el país. Sabemos de la historia del conflicto, más que todo en el marco del 2001 al 2004, la GED, el equipo de unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos, focaliza ese periodo donde se hicieron las operaciones ya conocidas, operaciones Orión, Madrigal, entre otras, donde se presentaron hechos de violación de derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada. Carlos, frente a esta nueva actividad de búsqueda que se va a realizar, ¿cuáles son las particularidades que encontramos en temas de tiempo y también de ese perímetro en el que se va a realizar? Sí, conocemos que hay cuatro polígonos, se había hecho toda la excavación de un procedimiento en un primer polígono, no hubo los mejores resultados, no hubo resultado, ahora pues se va a explorar nuevamente otro polígono que permite hacer el análisis y realmente identificar. Una de las fuentes que había era móvil 8, pero la unidad de búsqueda y construcción con las víctimas fueron más allá para poder recoger más fuentes que realmente dieran con mayor concreción e información, si presuntamente ahí realmente están personas dadas desaparecidas y por eso pues con la información que tienen van a tratar de verificar y por eso van a dar inicio a este procedimiento que es trascendental para saber de la verdad, justicia y reparación. Carlos, recordemos por favor, ¿por qué estaba suspendida esta búsqueda y cómo reciben los familiares esta noticia? Pues todas las víctimas lo reciben con muy buena alegría en medio del dolor, porque siempre ha sido, o sea, la escombrera marca ese hito de violencia que ha tenido la ciudad de Medellín y el país y que se quiere saber qué fue lo que ocurrió, qué pasó, no solamente con los desaparecidos, sino con todos los hechos que se vivió en esa época en la Comuna 13 y en la ciudad de Medellín. Esto es trascendental, es importante y por eso la unidad de búsqueda que sale y surge producto del acuerdo del Estado con la FARC permite que en el 2020 den una medida cautelar en varias zonas del país, entre esas está Medellín que está la unidad de cementerio, jardín, jardín, jardines, no, cementerio universal, el universal, el universal y también abriga la Comuna 13 que es acá la escombrera. Juan, en París, pregunta para Carlos Arcila. Carlos, ustedes habían empezado hacía días este proceso, ¿hay algún resultado en este momento que ustedes digan, mire, eso se suspendió todo el tema, pero hubo un barrido inicial, se amplió el perímetro, que fue lo que entendimos, pero hasta este momento, ¿hay algún resultado de algo tanto de ustedes como de otras personas que dicen, ahí es, es que ahí es la escombrera, en ese sitio están los restos de nuestros familiares, ¿hay algún resultado? Pues, pues no somos nosotros, sino que hay que reconocer la labor que ha hecho la Corporación Jurídica Libertad, las madres buscadoras de la verdad, que han hecho toda esta incidencia, esta presión para que se logre, y a través de la medida cautelar de Movise, donde están estas zonas, priorizan la ciudad de Medellín, donde van a buscar identificar más o menos más de 3 mil cuerpos que ha pasado en todo el marco del conflicto en la ciudad de Medellín, ese es el mapa que viene realizando la unidad de búsqueda, en conjunto con las víctimas del conflicto, eso es lo que ahorita van a informar realmente la G, va a informar cómo van los avances, mañana se presume que ya van a iniciar como todo el procedimiento técnico forense, ¿cierto? 8 y 9 estuvieron en el trabajo con las instituciones, haciéndole seguimiento a la medida cautelar, la medida cautelar era proteger el bien, el terreno, que fuera protegido, que no fuera removido, que tuviera toda la protección para poder seguir con la investigación, y la pregunta que hacías, pues primero tenía la fiscalía, la unidad de desaparecidos, fiscalía ordinaria, pero surge la G, con la unidad de búsqueda de personas de transportes desaparecidas, que es la que coge ya el tema, lo coge y le da ya el impulso que por eso se viene realizando. ¿Qué decía la fiscalía en ese momento? Pues decía que con la información que tenía no podría producir resultados afirmativos, pero las víctimas pedían y exigían, hagan la intervención para poder mirar los resultados. Hoy, pues precisamente con la G y con la unidad de búsqueda va a permitir realmente explorar y buscar con mayor fuentes y diagnósticos de la problemática que se presentó para realmente a ver si encontramos personas dadas por desaparecidos. Carlos, Andrea le preguntó por qué el proceso estuvo parado durante siete años. Recuerdo en el gobierno 2012-2015, Aníbal Gaviria, en Medellín, se logró que la fiscalía reactivara la búsqueda, pero ustedes en el gobierno de Federico Gutiérrez, usted fue subsecretario de Derechos Humanos, ¿qué hicieron para mover ese tema? ¿Con ustedes ese asunto no se movió? ¿Por qué no se movió? Muy bien, muy buena pregunta. Primero, había una reserva de 700 millones para continuar, pero cada año por vigencia presupuestal, pues se tenía que invertir. Pero resulta que la fiscalía, que es la que lleva la escena judicial, se les decía, bueno, necesitamos que nos digan para seguir la intervención, las víctimas se están exigiendo y tienen toda la razón para encontrar personas y seguir con el polígono 2. No se continuó esperando que la fiscalía dijera, sí, damos la orden judicial, porque es una escena judicial para iniciar, ¿cierto? Es decir, no fue falta de gestión de ustedes en el gobierno de FICO, sino que la fiscalía no quiso avanzar. La fiscalía no quiso avanzar y había... Pero, ¿qué hacía? Está la investigación judicial y la parte administrativa, que era la del alcalde. El alcalde le preguntaba a la fiscalía, bueno, ¿qué resultados hay y cuánto hay que invertir para todo el proceso? La fiscalía decía, con la información que hay es difícil tener resultados reales frente a la búsqueda. Entonces, se quedaba en esa inquietud y se les decía, bueno, si ustedes dan la orden de intervenir, se interviene frente a las posibilidades, porque no había unas posibilidades reales de encontrar en los polígonos que estaban señalados. Por eso es muy importante lo que hizo la GE hoy, y lo de la unidad de búsqueda, seguir y ampliar la información de mayores fuentes para lograr evidenciar que en el lugar donde van a explorar, si realmente pueden encontrar. ¿Qué se decía? Pues aquí es importante, en la búsqueda, que se intervenga, ¿cierto? ¿Qué se puede saber? Si realmente pueden haber resultados o no los pueden haber. En ese momento, la fiscalía nos decía en ese momento que era difícil encontrar resultados. Hoy ya hay entonces más información, Carlos, que fue ese frente al freno que hubo en periodos anteriores y frente a ese protocolo de búsqueda novedoso que ha anunciado el presidente de la JEP, ¿se conoce algo? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a ser diferente frente a ese proceso? Pues para nosotros es muy importante y para los ciudadanos en el país la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas le ha dado rostro, ha logrado que muchas personas que estuvieron en el conflicto no solamente es combatientes, sino también soldados y policías ayuden con información porque conocen dónde ocurrieron los hechos, en qué tiempo se realizaron y tienen información donde se presume hay cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Entonces, hay que muchas personas del ejército y la policía que se han ingresado a Justicia Especial para la Paz ayuden a tener el mapa, no solamente de Medellín y Antioquia, sino de todo el país. Y muy importante, entonces ahí se van a encontrar también es combatientes desaparecidos, policías desaparecidos del ejército desaparecidos y muchos del 80% de la sociedad civil, que muchos quedaron desaparecidos y que no eran en el marco, pues no eran combatientes ni están en el conflicto armado. Carlos, ¿cuánto tiempo se espera, se tomen estas labores de búsqueda? Pues yo creo que ahí es importante, ya la GEA ahorita va a determinar con la unidad de búsqueda cuánto tiempo va a tomar, cómo va a ser el procedimiento, qué metología va a aplicar, si va a ser escaneado o arañado o va a combinar. Ellos tienen un equipo técnico forense muy bueno que ha logrado que con experiencias a nivel internacional y de esta experiencia de acá, que es nueva en el mundo para la búsqueda de personas dadas por desaparecidos, se implementa. Yo creo que esto es trascendental, porque un hecho como la escombrera no se haya presentado en el mundo. Juan, la última para Carlos Arcila. Carlos, sí, usted que lo reconocemos por su trabajo tantos años, creo que se cierra un círculo. Cuando usted era funcionario, ahora por fin se cierra ese círculo de expectativa. ¿Cómo están las familias? ¿Qué le han dicho? Hay expectativa de encontrar familiares, sus restos. Hay ahorita por fin una luz en este gobierno que presenta recursos con la JEP, que legalmente desfaculta toda la infraestructura. Hay esperanza de que se encuentre el dolor y que se pueda por fin calmar ese dolor de estas familias. Yo creo que la tragedia de la desaparición forzada en el país y especialmente en Medellín es muy grave. Esto es una esperanza de luz para todas las familias y no solamente para las familias, sino también para el conflicto, para lo que están buscando las víctimas, justicia, verdad y reparación, y para ver qué ocurrió, qué fue lo que estaba pasando. Y las víctimas han logrado que hoy se avance en este procedimiento, en un programa especial que tiene la JEP, que es la unidad de búsqueda. Y yo creo que saber la verdad qué ocurrió y lograr encontrar los desaparecidos es muy satisfactorio para las familias y que en medio del dolor brilla la esperanza. ¡Gracias!